El gerente del proyecto especial TACNA, aquí en TACNA, el señor Carlos Hurtado, ha declarado que más o menos en agosto TACNA se quedará sin agua. Y bueno, y esto a raíz de que las reservas de agua que cubren las necesidades hídricas aquí en nuestra ciudad están llegando a niveles preocupantes. ¿Y por qué te hago esta introducción, Nicolás? Y es que el fin de semana un equipo de Exitosa acompañó a unos especialistas, investigadores de la Universidad Nacional Jorge Basar el Groman, hasta la provincia de Candarabe. A más o menos 4.500 metros sobre el nivel del mar, hemos llegado hasta Huaitiri a conocer la realidad de los bofedales de Huaitiri. Y ahí los especialistas nos han declarado para Exitosa la realidad que está viviendo esa zona. Primero que hay una laguna muy conocida, la Laguna de Vizcachas, que a través de los años ha quedado totalmente desértica, se ha secado esta laguna, Nicolás, y la Laguna de Suches podría correr el mismo riesgo. ¿Por qué? Dos efectos. Uno, lo que dicen los investigadores. Uno es el cambio climático, ¿no es cierto?, que esto ha afectado muchísimo a nivel mundial. Y lo otro es la sobreexplotación del recurso hídrico. Cabe mencionar que alrededor de esta laguna, la Laguna de Vizcachas, que ya está seca totalmente, existen 12 pozos de extracción de agua, ya sea superficiales y también subterráneas, que han hecho que esta laguna se seque totalmente. Podría ocurrir lo mismo con la otra laguna. La empresa minera Sauter Perú, como todos bien conocemos, tiene licencias otorgadas por el gobierno, 1950 litros por segundo de agua son las que ellos pueden retirar. Y la pregunta era, y que se hacen estos especialistas, es, ¿por qué si el cambio climático afecta a todo el mundo? ¿Por qué es que no afecta, en este caso, al agua que utiliza la empresa minera? Si bien es cierto, ellos tenían los permisos ya otorgados en los años 60, cuando la empresa se instala, pero ahora la realidad ha cambiado. La cantidad de agua ya no es la misma. Entonces, por ejemplo, el alcalde provincial de Candarabe, el señor Rafael Vega, está solicitando una revisión de estas licencias de uso de agua, ya que, bueno, la realidad hídrica ha cambiado en esta zona y viene afectando, sin lugar a dudas, a la crianza de los animales y a la misma población de esta provincia de Candarabe. Nicolás, esa es la información aquí desde Tagna. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias por la información. El tema es complicado. Lo que no entiendo es por qué se ha llegado a esta situación extrema, por qué esto se podía prever, se ha podido hacer, digamos, no sé, algún tipo de obra para que esto no suceda o canalizar agua de otra región o de otra zona para compensar esto. ¿Qué ha pasado acá, Jimmy? ¿Por qué de pronto estamos enfrentados a esta situación tan crítica? Ocurre que la Autoridad Nacional del Agua son los encargados de supervisar y verificar los controles de la misma. Ellos tienen aprobados un estudio, el estudio del Consorcio Locumba, donde establece que la empresa minera estaría utilizando menos agua de la otorgada. Pero resulta que este estudio habría sido también financiado, obviamente, por la misma empresa. Y entonces, las circunstancias han cambiado a través de los años. Se requieren nuevos estudios, pero, por ejemplo, estos estudios que están realizando estos investigadores de la Universidad Nacional, Jorge Basadre, requieren también otros requisitos para ser considerados, como un estudio por parte de la Autoridad Nacional de Lana. Entonces, ellos están trabajando en eso, están trabajando para hacer su investigación, que ha durado más de dos años, puede ser adoptada por la Autoridad Nacional del Agua y a partir de ahí se puedan hacer las correcciones necesarias. Solamente para terminar, Nicolás, mira, para que tengas una idea, Tacna necesita más o menos unos 500 litros por segundo de agua para sobrevivir, para tener los recursos. Pero SAUDER tiene más de cerca de 2.000 litros por segundo de agua. Entonces, la prioridad del agua, tú lo sabes, es consumo humano, luego agricultura y luego las otras actividades como la minera. Sin lugar a dudas, los ministerios tienen mucho que decir y los congresistas por Tacna todavía no dicen nada al respecto.